Cuando se tiene una razón para amar intensamente se descubre de repente que por ti la temes fuerte corazón Ay, cuando nos llama la pasión, nos soñamos frente a frente para amarnos nuevamente y entregarnos sin que sepas al amor Ay, amor, quédate muy dentro, aquí estás, rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, es esta rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso, beso, piel, a piel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien, enbregarme de locura Me seduzes, me torturas con el rosa y de tus labios como un miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Siendo como el tiempo, ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro, aquí estás, rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, es esta rosa linda que solo quiere tus besos Ay, amor, que me estoy muriendo, es esta rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me está por tu causa, rosa linda Ay, amor, que me 51 yearni, es esta rosa linda que solo quiere tus besos Gracias.